Granada, guarda el recuerdo De aquello más valiente Granada, guarda el recuerdo De los cuatro hermanos que no Que combatiendo en la sierra Por la libertad murieron Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Brigadas de cielo, ángeles de pasión Fin de la guerra, desconcierto y prisión Zavisos orientados, sarcas colectivas, ejecución Morir o empujarse como un puro de corpión Luchar en el monte, pasar a la acción Unirse a las partidas de los flores al yátero Morir en Granada, 30, 40 y 2 La boca del guerrero de los hermanos que no Se reviviendo con sus guerrillas El crimen pagaba, buscaba cada gracia El diablo se contaba en las pruebas en cada rincón La justicia de una no castiga, una de Dios perdonó Toda aquella locura, nadie o no se extendió Volvieron los que vengan a su toda la acción Al reintimizar la muerte, su base de operación Cerraré sus familias libertad o extinción Fusiles o caderas sin dejar el caído La tormenta de los hermanos que no Se reviven juntos en siempre y llena ¡Vamos, chiquitos! El camino se estrecha y muere el que quiero Un disparo con las banderas sonriendo a su hermano que dio al suelo En juicio abierta el olor se intensificó Hacer feo en pie los huesos y la vida lo que dejó Pensaba en los pedazos, pensaba en el exilio No se habían abandonado y tampoco quedó esa bandida El tiempo en el camino de tu interior caigó Tres días de hacer el incómodo cuando quieras encargarlo No puedo dejar vivir, pues no lo voy a dejar La detención de los hermanos que no Se ven y de juntos los guerrillero ¡Aquí no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!